¡Cuidado! Ok, necesitamos poner los pies en el suelo y reunirnos con Demo-1. Sí, señor. ¡Contacto, contacto! ¡Despejado! Por aquí hay una buena caída. Y una zona despejada por aquí. Tendremos que saltar. ¡Atención! Preparen los impulsores. Recuerden, ráfagas cortas para controlar la caída. ¿Están bien? ¡El puesto de mando debería estar adelante! ¡Ya! ¡Papá! ¡Los whenever los vendedores! ¡Recebido! ¡Frecibo! ¡Maldito una pariéreo! ¡Se vio! ¡Los estos son ustedes! ¡Maldito una pariéreo! ¡Suscríbete! ¡Los siete son ustedes! ¡Los dos dos! ¡Los dos! ¡Pero quiénes son ustedes! ¡Peloton Badger de la 227! ¡Somos el apoyo del equipo Demo 1! ¡Ya salieron! ¡Creíamos que los habían eliminado! ¿Cuál es su posición? ¡Dos kilómetros al noroeste en 775! ¡Muy bien! ¡Avanzamos! Badger 01, localizamos un encable de drones que se dirige hacia su posición ¡Recibido! ¡Atención! ¡Todos alerta! ¡Contacto! ¡Bien de mi casa! ¡Atención! 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 ¡Bien de mi casa! ¡Atención! ¡Bien de mi casa! ¡El encambre! ¡Agáchense! ¡Drones! ¡Drones! ¡Demonios! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! ¡Protéjense! ¡Que alguien use esa torreta! ¡Mitchell! ¡Vaya a la torreta! ¡Aleje a los drones! ¡Necesitamos tiempo para que el B.M. se cargue! ¡Estamos rodeados! ¡Mierda! ¡Demasiados daños! ¡Dispare a los drones! ¡B.M. al 50%! ¡B.M. cargado! ¡Dispárelo! ¡Dispárelo! ¡B.M.! ¡B.M.! ¡Mitchell! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡B.M.! ¡Tenemos que pasar por este hotel! ¡Más enemigos! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que cruzar al otro lado! ¡Preparen los impulsores! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!